Sí, atención otra vez al Barcelona con la pelota Boyan, la recibió de Iniesta, espera Boyan, se frena ante Pepe para que llegue la segunda línea, mete el pase, ¡el quinto de Jefren! Xavi y el barcelonismo estalla porque el quinto es un gol mágico, un gol mítico en la historia de los Madrid y Barça, lo hace Jefren, un chaval que viene de la segunda generación para el FC Barcelona y ahora sí, el Barça estalla en una fiesta delirante de celebración por el quinto que recuerda goleadas históricas y míticas en estos Madrid y Barcelona, 5-0.